Hola amigos, hoy os voy a presentar dos nuevas y estupendas funcionalidades que hemos implementado en nuestra página viarromanas.net, la que explica las vías romanas de Castilla y León, la que os va a permitir navegar sobre ellas, encontrarlas, localizarlas, situaros vosotros sobre el terreno incluso. Ahora os explico. La primera funcionalidad que hemos logrado implementar es meter tres nuevas ediciones de ortofotos antiguas. Una, la de 1956, el famoso vuelo americano de Castilla y León, que está subida en el Itacil. Otra, la ortofoto del 56 del IGN. Y finalmente la del vuelo interministerial que cubre los años 73-86. Las tres son en blanco y negro, pero las tres son valiosísimas, porque las dos primeras son anteriores a todas las transformaciones territoriales que tuvo España, con motivo de las concentraciones parcelarias. Y la última es suficientemente antigua para que algunas de ellas todavía tampoco se hubiesen producido. Así que son muy interesantes estas tres ediciones, no sólo para navegar sobre ellas en el terreno, como veremos, sino para vuestras propias investigaciones sobre caminos antiguos, o romanos, o de la época que ustedes consideren. Vamos a ver una cosa. Hemos puesto, como vamos a ver aquí, la ortofoto de 1956 del vuelo americano de toda España. Casualmente el Instituto Geográfico Nacional ha dejado a los pobres para los últimos y Castilla y León no lo tiene georreferenciado. Asturias tampoco, como podéis ver. Lástima. La única región que necesita que esto estuviera hecho porque tiene un visor magnífico sobre estas cosas de caminería antigua, pues no lo tiene. Lo tiene el resto de España. Y llevan así como dos años. Dijeron que este año había alguna noticia que igual lo implementaban, deben de estar gastando el dinero en otras cosas, pero en esto desgraciadamente no. ¿Qué hemos hecho para suplir esto? Poner la ortofoto, la misma de Castilla y León, que es esta que os muestro, que diréis, pues ya vale con esto. No, porque no tiene la georreferencia tan precisa como tiene la del Instituto Geográfico Nacional, que tiene muchos más medios y más gente trabajando en este asunto. Pero bueno, sirve. Hay algunas provincias que están estupendamente georreferenciadas. Burgos, Zamora, Soria no está mal. En general, algunas sirven bastante bien para lo que estamos hablando. Y por último, la ortofoto del vuelo ministerial, este que os he dicho interministerial, que cubre grandes zonas de España y afortunadamente para lo que nos ocupa, Castilla y León también. Con lo cual, pues es una maravilla. En estos años, entre el 73 y el 2003, podéis ver cómo estaba el terreno en esta zona. Bien, por supuesto, tenéis también estas ediciones de ortofoto que ya habíamos implementado antes, la del 97-2003. Bueno, son las del SIGPAC o el vuelo del OLISAT, etcétera. Y ortofotos modernas que nos interesan ponerlas porque cubren todo Castilla y León. Como veis, es la región a la que estamos dedicados y hay otras ediciones que cubren otras regiones que no las hemos puesto, evidentemente. Por supuesto, la más actual, que la más actual son en algunas regiones del año 21 y en otras pues del 17, dependiendo los vuelos que ha habido. El mapa topográfico actual a distintas escalas en función del nivel de zoom que vosotros deis. Este es un mapa callejero porque viene muy bien que viene toda la toponimia, los pueblos actuales, las carreteras actuales, para que vosotros podáis de alguna manera conducir con el coche y llegar a los sitios con más altura que con los otros mapas que evidentemente no tienen esta funcionalidad de la toponimia ni de las carreteras tal marcadas. Es un mapa vectorial, a fin de cuentas. Finalmente, tenemos también las primeras ediciones del 1.500, valiosísimas para la caminería antigua. Sabéis que son de primeros del siglo XX aproximadamente, con lo cual es una maravilla aquellos mapas que hicieron el ejército y luego ya los remató el Instituto Geográfico Nacional. Y las planimetrías, que es una especie de primeros planos que sirvieron de base precisamente a la edición, esta primera edición del MTN, del Mapa Topográfico Nacional, que son tremendas porque tienen una toponimia valiosísima, tardan un poco más en cargar, esto es culpa de los servidores del IGN, que es donde están colgadas, pero tienen una toponimia valiosísima, por ejemplo, los caminos, tienen los nombres de todos los caminos, de lugares casi ya microtoponimia, que se han perdido después, este tipo de nombres se han perdido en los mapas posteriores, incluso en los 50.000 de la primera edición, pero que aquí las tenéis. No tienen una buena georreferencia porque el EPGS que se llama, que es el sistema de referencia que tendrían que haber implementado para estos visores en Internet, casualmente en las planimetrías no lo tienen habilitado los del IGN. Bueno, pues no sé por qué, en el resto de la cartografía que sirven vía WMS, que es, digamos, en conexión directa con sus servidores, sí que la tienen y en estas planimetrías por algún motivo no, con lo cual se desplazan un poco, no pasa nada, si sabéis mirar y buscar y sabéis compararlo, lo más importante es que podéis ver los caminos y podéis ver el nombre que tenían estos en su momento. ¿Y qué ocurre si nos vamos al campo y queremos saber dónde estamos? Pues para eso ha aparecido este botoncito que podéis ver aquí arriba, que pone Geolocalízame. Es la segunda enorme y valiosísima funcionalidad que hemos implementado. Este botón, lo lógico es que lo habilitéis cuando estéis en el campo, no en vuestra casa, porque va a aparecer el punto donde está vuestra casa, poca prospección vais a hacer o inspección de los caminos antiguos vais a hacer en vuestra propia casa. Pero vamos a ver cómo funcionaría si estamos con nuestro teléfono móvil en esta misma página web con el navegador que vosotros utilicéis en el campo. Vamos allá. Abrimos la aplicación en el campo. Quitamos el menú y habilitamos el botón Geolocalízame. Yo estoy ahora con mi teléfono móvil en un lugar de la provincia de Soria, cercano a Calatañazor, que se llama La Ventanueva. Entonces, en el menú voy a ir habilitando la cartografía que a mí me interese. En este caso, el mapa topográfico actual. Y ahí veis que aparece el punto en el lugar donde estamos. Que además estoy en un tramo de vía romana bien conservada. Fijaros, ahí tenemos la ortofoto más actual. Se ve el parking de La Ventanueva y se ve el lugar donde está ese punto azul que parpadea, donde estamos nosotros situados. Y veis que incluso hay una foto aérea interesante que se puede consultar en la propia web. Ahora vamos a cargar la ortofoto del año 56. Fijaros cómo la ventanueva y los corrales, todo eso que estáis viendo, estaba abajo, pegado a la carretera nacional. La vía romana pasaba limpiamente por detrás. Labrada, probablemente ya en ese momento estaba ya labrada. Pero ¿qué ocurre? Que en años posteriores, esta venta que ya se llamaba La Ventanueva, porque la vieja era otra del siglo XIX que se había quemado en este mismo punto. Además había una casilla de peones justo ahí en el cruce de esa carreterita. Pues en época más moderna, vamos a habilitar la ortofoto del Penoa actual, como estáis viendo. La venta se trasladó hacia atrás, se puso una gasolinera, se modificó el parking, se tiró esa casilla que estaba en el cruce. Y esta es la situación actual. Es decir, ese tramo de vía romana ya está ocupada por la venta, pero sigue conservándose. El tramo que veis en verde, que significa que está bien conservada y que además se ha promocionado recientemente. Por ahí tenéis un vídeo en el que he hablado de ello. Y estamos situados en ese punto. Vamos a comparar con otra ortofoto, por ejemplo, del volo interministerial de 1973 al 86. Bueno, veis que ya se había trasladado en esta fecha la venta nueva hacia atrás, pero todavía estaba la casilla. Es una casilla de peones camineros que estaba ahí en la esquina de la carreterita de Abejar. Todavía no lo habían tirado. Todavía esa zona no era parking de camiones. Así vosotros, cuando estéis en el campo, podéis ver las transformaciones que ha sufrido el territorio a lo largo de los años. Nos vamos a ir, por ejemplo, a esta ortofoto. Esta ortofoto es del 2014. Ahora nos vamos a las planimetrías que os he dicho. Bueno, veis que está desplazado. El camino de la vía romana aparece un poquito más al norte, incluso la carretera más al norte que es donde debería de estar. Previos de esto ponemos muy valiosos. Carramoros, que es como se llama esa zona por donde pasa la vía romana, y la venta nueva que está justamente al lado. Ahora nos vamos a ir a esta ortofoto del 97-2003. Bueno, pues es una ortofoto intermedia entre todas las que estamos viendo, donde ya en esas fechas, evidentemente, estaba muy parecido. Había menos vegetación, si veis, las sabinas no estaban tan crecidas como actualmente, pero la venta nueva ya estaba en su situación, más o menos en su sitio. Nos vamos ahora al MTN actual, mapa topográfico nacional actual. Bueno, pues hay figura la que es carretera nacional y la que es autonómica. Y si cargamos el LIDAR, el mapa LIDAR, es un mapa de relieve muy interesante, donde podemos ver, bueno, pues la vegetación, el relieve del terreno, como en ese caso la autovía todavía no estaba construida entera y por eso se ve que hay falta un puente. Nos vamos al 50.000 del MTN de las primeras ediciones y ahí aparece ya la venta nueva en aquel momento. Bueno, aparecen unas casillitas dibujadas. Aparece la palabra casilla, la casilla de camineros precisamente que había. Y finalmente, pues el mapa actual, ¿no? El MTN actual. La situación actual de ese entorno que estamos viendo, donde se ha construido una autovía abajo, como podéis ver, que no están las otras ediciones y donde aparece un tramo que además disponéis varias fotografías terrestres y aéreas que podéis ver en la propia aplicación y donde podéis ya navegar si queréis vosotros, andar sobre los tramos verdes, amarillos, de distintos colores en función del grado de conservación, para hacer vuestras investigaciones y vuestras propias caminatas o excursiones sobre las vías romanas de Castilla y León. Veis cómo podéis elegir para vuestra visita los tramos, por ejemplo, bien conservados de todas las vías romanas de Castilla y León, que son esos trámitos en verde que veis ahí. Aún quedan muchos, cada vez menos, año a año van cayendo, no están señalizados, la mayoría, las máquinas los destruyen, las máquinas que arreglan los caminos y bueno, pues nos van quedando ya muy poquitas cosas, pero todavía son muchos que podéis recorrer, algunas vías incluso tienen esas pequeñas vértebras que marcaban el escleto de lo que era la vía romana, ya no va quedando nada, dos mil años de abuso, de destrucción, pues van quedando muy poquitas cosas. Otros sitios quedan un poquito más, tramos más largos que incluso se han podido promocionar algunos de ellos, otros todavía no. Bueno, pues aquí tenéis cosas para ver, por ejemplo, aquí en la zona de la vía de la Plata, pues tenéis, como es una zona más o menos promocionada, pues tenéis trocitos todavía para ver. En definitiva, que podéis elegir o bien todos los tramos o solamente los bien conservados y lo que os interesa es ver lo más cidedigno, identificable, lo más reconocible como camino romano antiguo, ¿verdad? Aunque nada está nuevo y nada va a ser como lo dejaron los romanos, pero por lo menos es reconocible. Bueno, pues esto es un camino romano antiguo. En definitiva, tenéis una aplicación magnífica para ver, para investigar, para pasear, para hacer vuestras excursiones, para hacer vuestros viajes y para disfrutar de la caminería romana antigua en esta región que, desgraciadamente, es la única que yo sepa de España y seguramente de Europa que tiene este nivel de identificación porque es una labor de muchísimos años que nos volcamos en ello, lo financió la Junta en su día, como también esta primera edición de esta página que estáis viendo. Estas últimas funcionalidades que os acabo de presentar, este botoncito valiosísimo para geolocalizarse en el terreno y poder andar sobre las vías romanas, que os permite una exploración estupenda, pues ha debido gracias a la cortesía, al buen hacer y a la enorme habilidad que tienen los desarrolladores de esta web, que son Geomático. Aquí arriba lo veis. Si necesitáis poner un visor en vuestras vidas, no dudéis en acudir a Geomático. Los hace maravillosos, como podéis ver. Esto es todo lo que por ahora os tenía que decir. Un abrazo y hasta la próxima.